que es la que hay mi familia espero que estén súper mal porque estoy súper mega de cansado mira qué pasa qué pasa si te voy a hacer un vídeo que quema tú quieres que yo haga mira no me comas el control bueno esto aquí porque ya es destruye lo que pasa es que familia en verdad que hoy tuve un turno de trabajo o sea un turno doble y pues estoy súper explotado se estaba desde las 8 de la mañana para arriba para abajo y básicamente llegué como a las 9 y pues descansó un ratito para coger la energía y poder hacer un vídeo por ustedes y pues había una vocecita que me decía como que pichea vete a dormir vete a dormir pero otra vez me decía wow pero es que ya te lo propusiste loco ya va ya cinco vídeos y ahora esta semana puede ser que te vienes con cinco eso que en verdad que voy a hacerle caso a la otra voz y pues vamos a hacer el vídeo del viernes que pasa que me dijo dios mío que hago porque tú cargas la vela pesa esta nena esta nena es una palabra problemática pero yo la amo y hoy familia en el vídeo de vamos a jugar un juego que es de vr lo encontré en el app store sinceramente yo creo que yo nunca jugó a un juego de vr lo más que aquí era estoy haciendo un vídeo por favor no me intento un paz ok yo creo que yo nunca había jugado un juego de vr creo que fue que yo vi unos vídeos de vr y pues ahí fue que hice unas reacciones pero creo que esta es primera que voy a hacer un juego de vr que tú haces aquí no me tumbe el saco por favor así que no hay familia vamos a hacer eso pero antes antes de hacer el jueguito tengo que ir a recoger la caca que hizo la peca así que vengo 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 ahora mi familia ahora mismo está corriendo aquí el jueguito se llama rising evil en la boda light start voy a sacar esto si lo voy a buscar pa la mierda ok ehhh new game virtual reality no input has a button no tengo nada de eso mierda así que ok salió un anuncio no decía ok estamos viendo i am awake this is real i am oh que esto continuo ok what is real watch out no para atrás me estoy moviendo estoy moviendo loco o me estamos moviendo a bote anda estamos en un pasillo espérate un poco ok vamos vamos ok hay unos cables ahí ok eso tengo que parecer que busquen unos candaditos bien loco ok eso anda para el carajo anda para el carajo que pasa aquí paso aquí que no lo leí entra por esa puerta lo que es eso vida mira ok no es nada aquí vamos para acá mira 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 que es que hay eso puedo ponerlo puedo ponerlo no bro esta mueve bastante ay pichara ok WTF pasillo bien loco mira puedo jugar esto no puedo jugar anda anda rojo 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 siempre significa malo y no tengo cuchillo ah otra rida pero si uy caray que fue eso santa facones mira aquí no aiii carajo bueno me cogí esta pendeja no puede ser que donde me envío ok estoy empezando estoy lastimado aparentemente no me quedo no me quedo Jajaja Muñete Aquí no era Vamos a virar Anda yo vi algo ahí Tiene la palce para Ok Vamos Vamos Vale Dale bote Vamos a meter por aquí Cuchillo Cuchillo Mano donde diablo Hay un poquito cuchillo aquí Jajaja Esa mierda cabrón Mira que yo era muerto Muévete 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 Ah boni no es que me mataron Ah no Ok Donde Aquí Si eres muévete Si realmente quieres descubrir el turn de panelists Tienes que probarlo bueno Um Um Ok no No quiero Vamos a ir al otro Voy a bajar otro jueguito Y se llama VR Horror Creo que es algo de un Asylum No sé de qué Pero verdad Vamos para este Esto es como el otro juego Voy a bajar otro jueguito ¡Noooo! Me cago en la joda Me llego más pendejo Me cago en la joda No, no me cago en la joda ¡Anda, caro! ¡Anda, caro! ¡Anda, caro! ¡Anda, caro! ¡Anda, caro! ¡Anda, caro! ¿Qué? ¿De dónde? ¡Qué carajo! ¡Uy! ¡Eso tíralo un puño hecho! Le dio un puño con la cámara ¿Vale? ¿Qué? ¡Anda, loco! ¡No! ¡Tronco alto! Ok Mamita Ok, esa es la bañera ¡Anda! ¡Ah, pero esta bañera está... Mira, mira, es cuadre Mira donde sale el agua nada más ¡En el medio, esa porquería! Y ahora, paso casi a mil pesos ¡Ah! ¡No me lo cuento a su pecado! ¡Ah! ¡Asylum, asylum! ¡Mira, tengo otra vez que la gente! ¡Sí, sí! ¡Ospital! ¡No te vas a aparecer un montón de un ca... ¡Ah! Menos Pimo lo estaba viendo ¡Es la que hay! ¡Ey! ¡No lo he hecho! ¡No puedo abrirlo! ¡No puedo abrirlo! No sé que si tengo algo en el carro ¡Deja ahí a los ojos! ¡Tengo alguien en el paulo! ¡No puedo abrirlo! ¡No puedes needarlo! We play! ¡ didy la otra vez que he puesto arriba! ¡No puedo abrirlo! ¡E una vez hay que darle! ¡No puedo abrirlo! ¡Y nada! ¡Ah, no, no! ¡Anda! ¡Bien puelco! Ok. Vamos a querer darle drag. Papi. Papi, estamos bien montados. Ah, porquería. No tengo ni balas. Es que habrán balas. Mucha que se cae en bala. ¿Tenemos vomito? Ya la puse. Por aquí. Anda. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? No, no. C Then, tho. No, 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 no. No, no, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto significa que usen un elevador. Esto es el principio, la última edición del menú principal. ¿Anda claro? ¿No? Bueno familia, te voy a decir estos dos juegos. Por lo menos el segundo tenía como que tipo historia. Pero el primero era como que tenías que caminar mucho en laberinto, bla, bla. Es verdad que me asustó, me asustó un poquitito porque no esperaba que se veía algo raro, ¿verdad? Pero el último como que tenía más o menos una historia y en verdad que ni me asustó. Pensé que iba a pasar como que un jumpscare o algo, pero no pasó. Así que nada, del segundo le voy a dar del 1 al 10, le voy a dar un 2. Bien, bien malo. El primero un 3.5. Así que nada, familia, esta vez tiene este video. Si te gustó, acuérdate de darle like, suscribirte a la página. Gracias, amigo, por todo eso, por la familia. Sinceramente, los M y los Vemos en el próximo video. Así que, espérate, espérate. Hacemos la transición para acá o hacemos la transición para acá. Vamos a hacerlo, papá. ¡Jajaja!